He pecado, he pecado, mira no te acerques a mi lado Amé con las fuerzas de mi corazón y es hoy día hace daño He fallado, he fallado, te di todo y no pedí ni el cambio Amé sin pena y sin condición como me lo ha enseñado Y traigo pedazos de mi corazón, traigo pedazos de mi corazón En las manos Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo Vengo a matar y a dejar tu recuerdo En el piano Pero vive tu imagen, revive y se sube a mis brazos Llega ardiendo a mi garganta Y me hace gritarle a los cielos que no me arrepiento Que no me arrepiento y que vuelvo a tus brazos Mi dulce pecado He pecado, he pecado Por desearte más que demasiado Te amé sin medida, te amé sin control Y eso niña, hoy lo pago He tratado, he tratado De quererte menos Y he fallado No supe de reglas Te amé más que a Dios Y eso sí, eso sí que es pecado Y traigo pedazos de mi corazón Traigo pedazos de mi corazón En las manos Y vengo a matar y a dejar tu recuerdo Vengo a matar y a dejar tu recuerdo En el piano Pero vive tu imagen, revive y se sube a mis brazos Llega ardiendo a mi garganta Y me hace gritarle a los cielos que no me arrepiento Que no me arrepiento Y hoy que vuelvo a tus brazos Mi dulce pecado Mi dulce pecado Oye, sigo contigo hasta el fin Mi dulce pecado Pero esta vez no quedaré así tan crónico Catapulteo como un pañuelo catatónico Yo sé muy bien que muchas veces fuiste otra Pero lo que te doy no lo mereces si te toca Yo sé que muchos pagarían por besar tu boca Pero esa dicha marca, mira niña, no me toca Como un puñalto reno arduo en mi sombra Por eso a Dios pecado, mira, mira, no me toca Como Dani, Eva, 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 así se eleva mi pecado No sé cómo llamarte así princesa roja niña Hoy quiero volver a comer de aquella manzana prohibida Igual lo que me digas no importa Si tú eres quien domina y transporta la sangre de mi feta A tu humilde corazón Cerrando su grieta como Romero y Puñeta Así camina este bolero Mira yo, mira yo te digo Que vuelve, vuelve a mis brazos Mi dulce pecado Condenado, condenado Mi dulce, mi dulce Mi dulce pecado Ya me dulce Mi 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 dulce